¡Hola! Os presento otro de mis libros de firmas de comunión, ¿vale? El muñeco es de la colección de Daika del 2015, pero sigue gustando mucho. El diseño lo he modificado un poco este año, porque oye, a mí me apetece ir cambiando. No me queda el mismo sentimiento si los hago dos iguales, y yo los voy variando. Entonces, en este caso le he puesto la puntilla a este lado, porque es de color gris, no sé qué tal se aprecia. Y el cierre, pues es un lazo de organza también en tono gris, y me parecía que en este lado era su sitio. Aquí le he puesto este troquelado y esta tira. Está personalizado con el nombre, está con bastante relieve y la fecha de la comunión. Y bueno, esta etiquetita que me he fabricado yo misma con la siluette cameo, que pone libro de firmas. Y nada, está encuadernado con espiral, y decorado pues eso, con el mismo lazo del cierre, y la etiquetita esta que pone gracias. Por detrás, en este caso, he escogido este papel que hace juego, también es de Daika, y mi sellito de hecho a mano. Lo abro. Veis, le he puesto mucho lazo para cerrar. Bien, aquí le he hecho un bolsillo, le he estampado un sello, que pone un recuerdo inolvidable, y de aquí se puede guardar la invitación, el recordatorio, el menú de la boda, digo de la boda. El menú de la comunión, en que estoy yo ya pensando. Y bueno, y de aquí pues podemos poner alguna foto, y esto es para que el niño escriba, pues eso, recibo mi comunión en la iglesia, el día tal, la hora tal. Y bueno, un pequeño detalle que seguro que le hace ilusión. Este es el texto que yo suelo poner por defecto, pero le puedo cambiar por el que queráis. Y bueno, es un sello y un detalle. Y bueno, yo en mis libros de firma siempre les pongo una hoja para la foto. En este caso, esta, se va a poner una foto así de 10x15, y aquí el niño puede escribir. Y aquí también, en este caso, se puede aprovechar esta zona para poner otra foto así. Puede ser de 10x15, pero también puede ser más grande, ¿no? De 13x18 también entraría aquí, quedaría muy chula. Ya al gusto. Y luego ya empiezan las páginas para firmas, ¿vale? Que en este lado pone un día genial, y en este lado tienen el sello de la pluma. Lleva 20 hojas. No es cartulina normal. Es un papel especial, libre de ácido, y es un blanco muy muy puro, súper bonito. Lo que pasa es que ahora no creo que lo lográis apreciar. Y tiene un tacto como satinado, súper suave. Muy muy chulo. Y la última hoja, pues tiene un bolsillo aquí. Para meter alguna cosita. Algún recuerdo que se nos escape, ¿veis? Por aquí lo podemos meter. Oye, esto es uno de mis modelos de libros de firmas. Ahora solo falta que a Juan se lo rellenen de preciosas palabras dedicatorias. Y que tenga un recuerdo aún más bonito de su primera comunión. Adiós. Besucos, cucos. Y que sea, 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 que